Señores, esperado este hombre que ofó escalante con darme una galleta en el aire, pero creo que merecida Sed justo a los primeros si queréis ser felices dijo nuestro Patricio Juan Pablo Duarte y yo creo que me la merecía, por eso me comportaré mejor desde Santiago, mi ciudad natal Recibimos al distinguido Mamola Bienvenido a Sebastián Mamola, su programa No estoy contento con usted ¿Por qué no? Ni con el programa tampoco ¿Por qué? ¿Qué pasó? La falta de respeto que me dan a mí Yo desde Santiago a venir aquí a la capital a Telemicro a trabajar a las informaciones tanto nacionales como internacionales para todo el pueblo que ven hoy Es verdad, le pedimos disculpas tanto en la producción He trabajado con Corporando Los Santos Siempre me ha respetado, siempre Sí, es verdad Carlos Alfredo Fatuli Mi papá fue en ético en el medio Esto no, soy Charlie Siempre me han dado trato Y usted es el único que me viene aquí a querer subapear el piso conmigo No, le pido disculpas De parte de nosotros los talentos tanto Jennifer Emelín y la producción Armando Carlito, le pedimos disculpas No quiero que la galleta se vuelva a respetar Y Roberto, pero el calente está Oye, no quiero que la galleta se vuelva a respetar otra vez aquí No, pero de aquí para allá ahora Ah bueno, ya lo saben Así que señores Buenas noches a toda la República Dominicana que nos ven Gracias a Telemicro Internacional y Digital 15 para todo el país y a nivel internacional la gente de Europa Sí, Puerto Rico Puerto Rico, la gente buena de Puerto Rico Y gracias también a la ferretería líder La ferretería La Fuente que siempre patrocina el Internacional Mamola Usted quiere construir como más allá que tiene su apartamento Gracias a la ferretería La Fuente Señor Fernández Un abrazo Luciano Fernández Un abrazo El líder de construcción es Santiago Ahí estábamos en la circunvalación esquina Estrella Salat marcando el teléfono 8099715522 Ferretería La Fuente Señores, a la hora de usted hablar de deporte solamente hay una tienda tanto en República Dominicana como a nivel internacional allá en New York en Manhattan ahí está Peligro Sport Toda la utilería deportiva usted la consigue ahí en Peligro Sport Estamos en Manhattan allá está Peligro aquí en Santiago República Dominicana frente al Hospital Con en la Plaza Luis Amarilli ahí está Moreno Peligro en Peligro Sport Quiero recomendarle atención si la mano director me tiene algo en pantalla ya que tengo un video ahí de Banda Libre Ey, Banda Libre Dura, Banda Libre Melón Para que vean el trabajo que se está haciendo la música típica Con este video clip un video trabajado con calidad con tecnología a ver si Melón 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 tiene un lío en el lube ahí No, no, vamos a ver mira ahí está en pantalla Ey, duro la gente Banda Libre Chequeame las imágenes para que tú veas Ey, eso fresco Ese es azul fresco no, 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 es la calidad es la calidad mira la calidad de trabajo de trabajo que tiene que tiene este muchacho dos muchachos de Banda Libre en Santiago mira la calidad la tecnología que Juan Luis Guerra tiene un video que lo dice Ey, don Juan Luis Guerra Atención Juan Luis Guerra ahí tiene la imagen ese video para que aprenda a trabajar con tecnología ¿Qué? ¿Qué? estoy hablando de Juan Luis Guerra oye oye, para que lo sepa estoy tratando un tema muy importante Televira que está ahí oye, Televira oye oye, Televira pero cójalo suave le va a una valla estoy hablando oye, con este video clip oye, estoy hablando de un video clip una pauta acá que representa esa vaina hablando de un video clip de tanta calidad que estoy mostrando como es de Juan Luis Guerra mucha calidad y no lo presenta a Juan Luis Guerra para que la gente vea la calidad muchas felicidades a Fausto Mata como siempre todo un profesional yo creo que en ese video Fausto Mata fue Martita que es Juan Luis Guerra sí así mismo dígalo duro para que se no la deje caer ahí eso estaría matando se la comió ahí Fausto Mata ahí Fausto Mata se la comió ahí más que Juan Luis sí, se esmeró ahí el video se va a ver por favor Juan Luis Guerra portada de tacaño por no invertir ¿Qué? no, pero no compromete a tener un trabajo así como oye no se cago ni mirar un trato voy a traerla con la madre para que tú veas ¿y no está conmigo? oye Televida si tú no quieres que te quite la vida aquí hoy usted no te ponga conmigo por ser fabulsador y esos ojos mola una parte de respeto que aquí en este canal oye yo no viene por eso aquí en este canal que viene con la la vagabunda ey ey sin malas palabras ponme el video de ahí de Urbanda ¿de quién? la banda típica del momento Urbanda revelación de la año la banda típica señores quiero decir ¿qué fue? ¿qué pasó? mira ahí está en pantalla ahí está en pantalla Urbanda de verdad revelación del año ya ganado en la música típica en los premios Cassandra usted va a ver ya cuando llamen a estos muchachos por la calidad que han venido trabajando aportando a la música típica urbana felicidades a René Brea que está haciendo una excelente producción y preproducción de los Cassandra los nominados excelentes René Brea un abrazo grandísimo que usted debió estar ahí por lo menos por lo menos agarrando una estatua tranquilo bien ya ahí está regresa aquí ya ahí está Urbanda de verdad que sí bien trabajado ahí está vamos a entrar en materia ahora vamos a entrar ¿qué ha pasado en el arte nacional e internacional? cuénteme tú sabes que no es cosa mía por ejemplo no es masa mira lo que hablamos ah yo no tú y yo hablamos ahorita en el camerino respeten a Mamola tú sabes que tú sabes que las galletas te pegan a ti tú lo sabes tú sabes que las galletas te pegan a ti masa así vamos a respetar esto masa por Dios oye 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 teleguina teleguina mira no utiliza abusador no utiliza abusador imagina todos los domingos aquí la noche la vaina aquí abusador la fuerte de respeto que aquí en este canal ya dígame escalaste mira yo nunca trato esto en televisión pero lo voy a hacer ahora porque los seguidores de Facebook mío que tengo tanto que me siguen a mí me dicen Mamola tú no vas a decir nada de lo que es Robert Sánchez Robert Sánchez pero el periodista Robert Sánchez mi amigo y hermano ese mismo que yo lo he defendido tanto sin voltear la boca porque Robert y Patrano dicen ese es mi amigo y voltean la boca así sí así mismo pero pónchame ahí por favor mi amigo Patrano pero a mí a mí a mí mi amigo Patrano es mi amigo pero esos son mis hermanos te dan un abrazo y te muelan el cuchillo para entrarte el cuchillo por detrás son esos ¿por dónde? sí así no tienen amigo ahora ahora Robert Sánchez tú querías que el Internacional Mamola ¿verdad no? sí te lo pegará te voy a pegar te voy a pegar tú lo querías no hay problema vamos vamos para que hable ese es el boom ese es el boom el boom para que hable eso es producción del programa sí eso es el audio mira dame tú a ver aquí va a pasar una vaina grande tú a ver dígame aquí va a pasar una vaina dígame déjame decirle la noticia por Dios para que la gente se pueda enterar de la noticia más a ver esto no es televisión está bien déjame la noticia oye quita la vaina esa ya tú me tienes harto con la vaina esa ya mira Robert Sánchez no acostumbro a hablar de nadie aquí de cronista no de compañero de la televisión pero tú me provocaste vamos a tratar este caso estoy libre de presión oye 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 tú dijiste tú dijiste atención tú dijiste que el internacional mamola este cuerpo que está aquí sí que no era una figura vaya cuerda no era un cherchoso un disparate ajá eso dijo Robert Sánchez yo no lo creo en una locución una entrevista que ellos hacen ahí en el programa ¿cómo se llama? muy bueno ¿qué noche? en el programa que siga ¿qué noche? ¿qué noche? muy bueno ok ahí lo dijiste tú sin voltear la boca no así no de verdad voltear la boca yo lo veo hola Robert Sánchez oye 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 yo tomaba Robert Sánchez y la gente quiere que te dé esta noticia por fin que le diga Robert Sánchez vamos a ver esto ya va acabando ¿la gente puede ver esto ya lo es? abusador ¿qué es lo que la gente va a entender cuando yo diga la noticia de este muchacho Robert Sánchez aquí? pero a mí jarto con la vaina vamos a poner en claro a la licenciada José Pina no, no vamos a poner en claro aquí a la licenciada José Pina ve la vaina ya porque tiene la vaina jarto con la vaina esa es siga, siga yo vengo aquí a decir una noticia importante vengo a defender déle, déle, déle que tenemos muchachos oye Robert Sánchez ponme la cámara para que a gente la vea la cara bájese, bájese bájese un ching ahí sí, yo te bajo a ti oye Robert oye Robert tú y yo vamos a Nueva York a Nueva York a Estados Unidos corto, corto vamos tú y yo a Nueva York mira y la noticia no nos voy a decir porque la gente la gente lo que quiere la va a déjenlo tranquilo señores ese hombre viene Santiago déjen tranquilo tú ves tú ves ese que entró con esa vaina con ese baño esa vaina ahí bueno así tú no te la vas a ganar déle entonces me van a dejar terminar pero termine porque ya quedó Robert oye atención Robert Sánchez mira la vaina tú relajas por donde quiera que tú lo tienes relaja déle para allá oye quítame para que la gente pueda entender la noticia que es importante la noticia tú abusador traje la vaina dale a la cara hombre bello ese con un cuti perfecto hay que llevarlo a hacerle un peeling ok Robert Sánchez Robert Sánchez tiene que estar pagando payola aquí para que no digan la noticia oye Robert tú y yo vamos a Nueva York de gira no de paseo y tú sabes que me dicen la gente a mí Nueva York que si tú eres el chofer de mamón te lo juro que sí que si tú vas tú vas conmigo a Nueva York allá la gente dice mamón y ese quién es búsquenme Robert Sánchez búsquenlo por ahí déjame estar te lo traigan aquí coge otra más diga otra más otra más da fuerte el respeto que es aquí solamente aquí en este canal se permite se va a comer de día aquí no no soy casado no vete vete súbeme que no me oye ok dígame la próxima noticia lo que está en la palestra ahora mismo oye Danilo Medina dio un palo es verdad ya Danilo Medina puede cobrar oye ya no es más ya Danilo Medina ganó ¿por qué Danilo ganó? ¿qué? porque los siete votos que le faltaban para ganar Zorrillo Osuna se lo sumó ah muy bueno ya no así mismo así mismo oye bien Zorrillo es mi hermano y amigo y déjeme decirle que es un muy buen candidato y demostró que tenía gente y llevó mucha gente esto se acabó se acabó sigue la otra noticia huele esa no qué es lo que huele esa no es qué es lo que huele esa hay que decir la verdad aquí a Danilo que celebre puede ir celebrándonos ya amplio que celebre a Danilo amplio toma 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 ahí mismo espérete no 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 hay ven 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 usa ven hace rato que te estaba buscando mira una vaina que la tira ya 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 suéltala 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 dele para allá ven dele para allá tú viste la vaina tú viste lo que me dijiste ¿qué fue? lo estoy subiendo dele dele ahí escalate respétalo escalate sigamos la próxima noticia la penúltima yo no sé qué programa de televisión la penúltima tan tranquilo que estaba yo en mi casa y me pide la licenciada llamar no ey ey ven aquí a esto que usted me llama a esto que usted me llama déjale déjale la penúltima noticia ay espérense espérense tranquilo déjame 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 ven vuelve yo no vuelve no ya 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 se le metió usted con eso te voy a con este musu eso no es un musu es un boom de un micrófono venga venga toma la vaina esa cuesta dos mil dólares dele la penúltima noticia se acabó señores nosotros tenemos mucho respeto por la gente por los artistas de Puerto Rico si pero lo que está pasando con Manny Manuel que está pasando con la Manny con la Manny Manuel se acabó no hay que hablar claro Manny Manuel nosotros no podemos defenderte a ti porque tenemos cariño y respeto a ti si pero la verdad la verdad es Manny Manuel se acabó la verdad se acabó se va a terminar la sesión y no voy a decir la noticia la de Manny Manuel ¿qué pasa? esto oye esto es homosexual oye atención atención los homosexuales pero espérense entonces yo no yo no de quién ok ¿lo homosexuales qué? ¿lo homosexuales qué le pasa? tiene a mí jarto con la vaina esa oye aquí vamos a noticia o qué es lo que dígame a los homosexuales a los homosexuales que pichen su juego claro que hablen claro porque le vienen con una vaina a los hombres y que no que le pagan sí o sea que los homosexuales son como los dominados no yo no sé nada sabrá usted como oye son son como oye ¿qué voy a decir? yo no es que Televida es uno de esos se acabó la última noticia pero déjame decir la noticia tele no le dicen no le hablan claro por ejemplo por ejemplo los homosexuales que han salido con escalante no le hablan claro ¿qué? le dicen por ejemplo por ejemplo escalante le dicen mira ah no no hay problema pero es que son como la capicúa como el dominó a que te digo quién de aquí es pájaro a que te lo digo responsablemente yo yo soy responsable y esto es lo poco para hacer de este programa tú lo díete díete y está arriba aquí en la segunda dirigiendo el programa te digo quién te digo quién te he asustado te digo quién pero te digo quién si me da un beso te lo digo no no te lo digo señores vamos una pausa no me llaman te declaró el abusador con el matos un pájaro más esto no hay esto no hay un pájaro más por eso no hay ay mamá vamos 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 yo me voy a decir claro aquí en este canal si siguen así no vuelvo aquí para trabajar más en este canal no hay miedo no fuerte el respeto aquí en este canal seguimos un plástico el ser el freno vuelvo chau 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 chau